Hola ¿Está bien? Richard, ¿cómo analizas el contrarrelo de ayer? ¿Qué piensas? Bueno, la verdad que ayer no ha sido un buen día para mí. Ha sido un día muy complicado, ¿no? Y bueno, hemos intentado pasarlo lo mejor posible. Y nada, ¿no? Creo que tenemos una carrera todavía por delante y bueno, seguir pensando en los días que vienen. Ayer tenemos algo de sorpresa con el contrarrelo, ¿por qué? Ayer tenemos algo de sorpresa con Godú, con ti. ¿Qué ha pasado ayer? ¿Con el calor? Bueno, al final era una corona muy complicada, ¿no? De especialistas y tal y bueno, yo también no me sentía muy bien. Y bueno, he intentado pasar el día lo mejor posible y nada, ¿no? Creo que, bueno, he hecho una corona no muy buena. Pero bueno, yo creo que las sensaciones en general de la bici son buenas. Y como te digo, tenemos una semana que todavía es muy dura por delante y bueno, vamos pensando en el día a día. Hoy tenemos un repest show a 15 kilómetros de la meta. ¿Es un día para intentar o es un poco presto con el weekend? No, bueno, al final yo creo que será un día más de escapada, ¿no? Y bueno, creo que, bueno, habrá pocas opciones, ¿no? Pero creo que el fin de semana será un mejor momento. Muchas gracias. Muchas gracias.